Queremos recordarle a todas las personas interesadas en adquirir la cívica conmemorativa de Madonna que esta tiene un costo de 3.200 pesos y viene cargada con dos viajes. Puede ser cargada posteriormente una vez se hayan acabado los viajes iniciales. Respecto a los horarios del día del concierto, vamos a estar prestando servicio hasta la 1 y 30 de la mañana. Se tiene pensado que el concierto esté finalizando más o menos hacia las 12 de la noche, pero en caso de que se presente algún retraso en el concierto y este comience más tarde, los usuarios pueden estar tranquilos porque vamos a estar operando una hora después de que finalice el concierto para asegurar la movilización de todos los asistentes.